decir aquí estoy de pie y de vuelta hola qué tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades del día de hoy melisa paredes y su regreso triunfal a latina televisión aquí estoy de pie y de vuelta melisa paredes regresó al set de mujeres al mando en su último programa por la señal de latina tv la modelo fue recibida entre aplausos y thais casalino aprovechó para lanzar una indirecta a las conductoras de américa hoy janet barbosa y et el pozo quienes han criticado la actitud de paredes por preferir al bailarín antonio aranda las mujeres siempre estamos para darnos la mano comentó la periodista a lo que la modelo añadió no importa si te caes si no como te levantas aquí estoy de pie y de vuelta decir aquí estoy de pie y de vuelta les agradezco mucho claro que siempre las mujeres estamos para darnos la mano y no hay que olvidarnos y no hay que olvidarse de mandar ese mensaje eso es verdad siempre las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca y no importa si te caes mi amor lo importante es como te levantas eso es siempre pero hablando de que yo estuve aquí también ha tenido aquí a las mejores y a los mejores y ustedes qué opinan fueron indirectas para las conductoras de américa hoy y es que a qué se habrá querido referir melisa paredes déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula perú y más bye bye